qué pasa gente bienvenidos a un nuevo unboxing bienvenidos a un nuevo vídeo que tenemos hoy pues hoy tenemos una figura de yugioh la verdad que es una figura que me ha encantado pero encantado muchísimo y si vieron el vídeo del básicamente del unboxing del kaiba que era escala 1.7 de art fx pues bueno básicamente está la escala 1.7 de yugioh de art fx también que lo he comprado porque me encantaron la verdad que el kaiba tenía una calidad asombrosa asombrosa y pero vamos a comprar el yugioh a ver qué tal está así que bueno vamos a empezar a abrirla vamos a abrirla por acá recuerden gente que como siempre decimos en todos los vídeos todas estas figuras están disponibles a la venta así que si quieren saber dónde comprarlas cómo contactarnos para comprarla etcétera etcétera nos pueden dejar en los comentarios o se pueden unir al grupo de facebook donde les estaremos respondiendo a todas sus preguntas vamos a empezar a abrirlo por acá vamos a sacarlo vamos a sacarlo porque éste viene con varias cositas viene con el disco de duelo independiente viene con dos cartas independientes viene con el puzzle también independiente en forma de como colgante de cadena que eso me gusta bastante bastante vamos vamos a cortar por donde esté por acá esto por acá vamos a quitar lo que viene siendo vamos a ver cómo podemos quitar esto sin dañarlo ok perfecto ya que vienen con un librito que con el caiba yo no sé si ustedes fijaron que no me fijé que venía el librito y había hecho creo que algo más del caiba pero bueno éste viene con su librito así que vamos a ver cómo es que va y ahora sí ya una vez quitado todo vamos a sacarlo porque viene con unas cuantas instrucciones es decir hay que hacer unas cuantas cosillas lo primero que tenemos el yugi como tal que es una una auténtica auténtica locura y creo que los que el ojo del medio luego lo verán a más detalle y tal pero creo que el ojo del medio alumbra en la oscuridad de la noche así que esto es una maldita locura ya por ahí es una una locura vamos a sacar el pool de milenario que como pueden ver como pueden ver gente es una cadena metálica es metálico literalmente se siente voy a acercar los micrófonos como una cadena es decir es una cadena metálica viene con su capa por acá envuelta también separada que también es una una locura ok viene con el disco de duelo por acá perfecto el cual está genial 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 me encantan estas figuras de art fx la verdad que muy recomendadas porque en cuanto calidad precio creo que están a un nivel muy muy alto es sinceramente uy las cartitas por acá que eso sí lo único es que las cartas no tienen detalle en el frente pero sí por detrás si tienen en detalle de una carta y por aquí viene una carta sola e independiente ya que básicamente es la carta que él lleva en la mano así que depositado todo esto por acá vamos a sacar el librito vamos a verlo rápidamente ok lo primero vamos a quitarle este forro de sus manos ok creo que es así tal cual si perfecto este por acá también perfecto es una locura que incluso esto se le mueve gente está genial 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 lo primero se le puede quitar la cabeza según dice esto acá y luego le tenemos que quitar creo que esto aunque no sé si sea necesario quitarle el collar pero bueno vamos a ver primero hay que ponerle hay que ponerle ok 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 ya entiendo hay que quitarle el collar primero porque el puzzle madre santa ok a ver el puzzle tendría que ir gente que es una locura esto eh ok pusimos la caja de lado vamos a acomodarnos mejor porque hay mucho aquí para armar la diferencia del caiba madre mía eh ok incluso tiene el protector de aquí abajo vamos a quitarle el protector de aquí perfecto la base bien atornillada como el caiba también que viene la base atornillada así que bueno a ver el puzzle debería quedar tal cual así aquí pero con el ojo hacia adelante perfecto pero entonces si tiene que quedar así pues iría por acá madre mía que complicado gente está complicado ponerle el collar sinceramente ok ahora si iría así entonces tenemos que ponerle ahora esto esto para que el collar no se salga imagino yo pero ahora no entra como iba auxilio creo que se lo acabo de poner ok entonces la capa tiene que ir ah no ok es que la madre santa pero es que es demasiado eh está bien complicado está bien complicado porque es que la capa trae ahora un collar y es decir la capa hay que ponerla justo en el cuello ahora traeríamos el puzzle milenario hacia adelante y meteríamos perfecto ahora ahora si iría por acá el puzzle por dentro de la capa perfecto ahora si madre madre mía es que le sobra el el cuello ese que tenía ok perfecto básicamente quedaría aquí el puzzle aunque a mí personalmente me gustaría un poquitito más recogido pero bueno eso ya se lo ajustaré yo después como quiera ok 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 ahora pasamos a ponerle el disco de duelos ya que ok creo que se le quita la mano a la mano a la mano se le quita a ver madre 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 ok esto se pone por acá y ahora aquí iría esta mano pero iría hay que no hay que quitarle este otro anillo ok le logré quitarle el anillo que estaba muy duro dicho sea de paso y ahora iría el disco de duelos así junto con su mano por acá ok su mano ahora llevaría las cartas ok perfecto y ahora entre sus dedos y su mano iría la carta tal cual así creo que lo logré creo que ya lo logré pero está ultra que complicado la verdad que está complicadillo complicadillo pero eso sí vale muchísimo muchísimo la pena es una locura este jubi sinceramente es una locura total me demoré muchísimo para ser una sola figura me demoré mucho más que en cualquier otro vídeo pero vale cada uno de los centavos que costó está increíble increíble ya lo estarán viendo en el rota rota que es una maldita joya muy muy recomendado eso sí en la mayoría de sitios web de páginas etc está muy pero que es muy caro pero bueno ahí se puede encontrar de vez en cuando más o menos barato así que revienten el botoncito de likes suscríbanse por aquí abajo que es totalmente gratis la verdad que me apoyarían un montonazo nosotros nos despedimos pero nos vemos en unos días con un nuevo un buen sí bye